Bomberos y estudiantes de diferentes universidades protagonizaron en Barcelona la parte inicial de movilizaciones por la huelga general, convocada por sindicatos y agrupaciones sociales que respaldan el referéndum de independencia y critican la brutalidad policial del pasado domingo. La capital catalana comenzó esta jornada con paros visibles en distintos sectores como el transporte, comercios y servicios. Desde la primera hora, grupos de estudiantes comenzaron sus movilizaciones en barrios como Sants, Gracia y en la zona de Ciudad Universitaria donde se realiza la gran concentración de la primera parte de la jornada de huelga a la que además se han sumado ciudadanos en general. Al mismo tiempo, los bomberos de Barcelona se concentraron en el cruce de Diagonal con San Juan para acudir ante la sede de la delegación del gobierno de España para protestar contra la actuación de los cuerpos policiales en la jornada del referéndum del pasado domingo. Por kilómetros, una sola manifestación unía los puntos desde Plaza Universidad hasta Avenida de San Juan en dirección al Parlamento. Con información de Carlos Mesa, corresponsal e imágenes de Albert Salamé, colaborador Notimex.